Predicar pues la palabra y la honra y la gloria es para el Señor. Que fuerte el sol hoy, que es un día sabián. Sí, miren, es una gran bendición porque dice la Biblia que todo tiene su tiempo, pues hay tiempo de llover y tiempo de hacer sol. Mire que estas coberturas son las que no les gustan a algunos. Ajá. Que tiene ese pastor que andan tanto detrás y empiezan a especular. Pues miren que la gente, pues, algunos poquitos son los negativos. Pero al principio me decían, no, es que ustedes andan viendo los periodistas. No, les digo, son ellos que me buscan entonces. Si me buscan, me hayan, va. Sí, yo tengo que, les digo, ser amigable. Los comentarios, hermano, hay, bueno, al menos en mi página, en mi canal, hay unas personas, imagínate, que dicen. ¿Qué dice el pastor que se parece a Cantinflas? Oiga, por mi hijo. Por su hijo. Mire que la gente busca. La gente es bárbaro. Mire, al principio era con la ceja. Ajá. Vayan por donde. No sé que vayan. Y la gente, mire, uno tiene que comprender muchas veces a la gente. Ser tolerante. Sí, y es que, mire, a veces son drogos. Andan bien periqueados también, que ya le echaron su... ¿Su línea? Su 500, ¿verdad? Y ellos buscan ahí la forma de alegrarse ellos mismos. Y poniéndole mal apodo o haciendo cuantas cosas. Y al principio era con la ceja. No, pero incluso sobre la ceja, que le acercamos, vaya, ahorita podemos ponerle el zoom. Ajá. Pero alguien dijo, no, dije, yo lo conozco y sí se la saca. Se la saca, señor. Oiga, qué barbaridad. Y otra gente con lo de los pelos de la nariz, ¿es que bueno la gente? Ni lo quiera, Dios. Otro que dicen que yo fui, que no tengo que cortarme el pelo así porque así se lo cortan los militares. La gente, sobre todo, mire, si no buscan a Cristo y se mueren en el pecado, se van para aliviar. Porque el que muere en el pecado va para allá. Ya no es tiempo de estar perdiendo el tiempo así y no quede de someterse. En detallito. Cada quien tiene su fisonomía. Inicio de semana, pastor, ¿cómo mira usted la panorámica de esta semana? No, pues gracias al señor que aquí nos tiene el señor para pregonar su palabra. Dice alguna gente, pero ¿quién es el señor? Algunos pagan. Ah, el señor. Porque ellos mencionan, y que el señor, y que el señor. Pero ¿cuál señor? El señor es el rey de reyes y señor de señores es Cristo. Aquel que vino a morir a la cruz del Calvario. Dice la vida que todo lo que hagamos hay que hacerlo en su nombre. Él es el que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en esto habita. Exactamente. Y por él es que tenemos salud, tenemos vida. Si Dios ahorita decide... Quitarnos el aire. Ahí nomás caemos muertos. Minuto y medio que nos quite el aire. Sí, caemos como cucarachas envenenadas. Es importante estar agradecido con Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Así es. ¿Has sentido el respaldo de los suscriptores? Pastor, nunca lo dejan de la mano. Bueno, primer punto es Dios a través de ellos. Dios a través de ellos. Ahí está Él actuando. Son miles, miles de personas, suscriptores de la tierra. Y que bueno, pues me pasan llamando, me pasan allí platicando. Anoche estuvimos platicando con un varón, un hermano de allá de Estados Unidos. Pero tuvimos bastante tiempo. Y ahí pues le dije a otro, me toca hablarle con otro y allí. Bueno, es bueno ir culminando ya con esta transmisión. Saludando a los que copian. A los que copian el estilo de Marlon Ávila. Ah, verdad. O sea, sacamos un video de una forma copiado, horas más tarde, va. Del mismo estilo lo sacan. Salgo en una hamaca y otro. No, uno tiene que ser original. Hasta el saludo militar ya lo están copiando ya. Sí, el saludo también ya lo están imitando. Salgo en una hamaca y allí copian. Me voy para el parque. También copian. Bueno, de forma que uno debe de buscar, verdad. Ser original. Ser original. Mano, finalizo con esto sobre las llamadas de Estados Unidos. Está usted igual que otro personaje ahí que si mira que el número es nacional ya le resta importancia. O sea que con lo llamada que empieces con el uno recibe porque sabe que ahí están los verdes. Miren que a veces me llaman a mí de los yunai y me dicen, ayúdenme orarme porque siento síntomas de coronavirus. No es para hacerme giros de dólares. Y verdad, pues el predicador no tiene que andar con intereses. Sí, Dios mueve a misericordia. A mí que a mí me pasan llamando, ayúdenme orarme a todos los que tengo tal problema. Tengo esto, tengo esto otro. Y ahora ya si alguien toma la decisión de bendecirlo, ahí tiene que recibirlo. Bueno, bendiciones. Feliz día. Amén.